La información explícita es lo que nosotros generalmente más sabemos, ¿cierto? Lo que nosotros conocemos. Y es lo que está y se comunica en forma directa en el texto. O sea, nosotros lo leemos y yo le pregunto cualquier cosa y ustedes me van a decir, ahí está, y lo buscan en el texto y lo subrayan y me dicen, ahí está la respuesta. Es la más fácil de encontrar, ¿cierto? Porque está en el mismo texto. Generalmente, estas preguntas siempre a todos nos va súper bien, porque uno dice, ah, yo lo leo y encuentro la respuesta. Leo, encuentro la respuesta. Es fácil. Ejemplo, dice, la niña lloraba porque su scooter se rompió. Ese scooter se lo regaló su tía. Su mamá le trajo de regalo un scooter nuevo, pero la niña no lo quiso. Solo quería su scooter roto. Ese es un ejemplo. Ahora vamos a las preguntas. Espérenme, que se me quedó pegado. Ah, tiene que cambiarse de color. Información, entonces, pregunta, ¿qué hacía la niña? Y ahí uno puede responder rápidamente. ¿Qué estaba haciendo la niña? Lloraba. La niña lloraba, ¿cierto? ¿Por qué lloraba? Porque su scooter se había roto. Porque su scooter se había roto. Y esta es la parte más difícil de la comprensión de lectura, porque implica que ustedes tienen que ir más allá de lo que leen. Deducir cosas. Entonces, esa idea es que el autor no comunica de forma directa, sino que las sugiere. El texto no tendrá la información directa, pero te dará pistas para encontrarla. Entonces, tenemos el mismo texto aquí. La niña lloraba porque su scooter se rompió. Este scooter se lo regaló su tía. Su mamá le trajo de regalo un scooter nuevo. Pero la niña no lo quiso. Solo quería el scooter roto. Preguntas. ¿Cuál es el estado de ánimo de la niña? Tristeza. Triste. Triste. Cierto, niña. La niña estaba triste. ¿Y cómo lo supieron? Porque estaba llorando. Porque estaba llorando. Porque estaba llorando. Entonces, la pregunta ahí está implícita. Porque ahí no salía que la niña estaba triste. Pero ustedes lo dedujeron porque estaba llorando. Entonces, esas son las pistas. ¿Por qué no quiero otro scooter? Porque ese scooter se lo regaló su tía. Claro, porque el scooter se lo regaló su tía porque era más especial. Y lo supieron por eso, ¿cierto? Porque se lo regaló la tía. Entonces, hoy uno se da cuenta, si ustedes se dan cuenta, las preguntas implícitas siempre tienen pistas. Claro, el texto aquí era simple. Era fácil de deducir, ¿cierto? Pero a veces no es tan fácil. Entonces, uno tiene que leer y releer lo que uno lee para poder entender. Entonces, ahora, por ejemplo, cuando ya les haga otra evaluación, yo les haga una pregunta implícita, ustedes van a tener que buscar las pistas que lo lleven a la respuesta. Y esa es la palabra clave, la pista. ¡Mamá! Bien. Ahora, acá, mira, dice, inferir, ahora voy a leer esta parte. Acuérdense, chiquillos, de los audios, porque si no se fijan todo lo que están hablando ustedes. Esperen que no veo nada con ustedes. Ahí sí. Los tuve que dejar abajo para poder ver. Ya. Inferir o leer entre líneas ayuda a la comprensión lectora, provocando que el lector utilice su experiencia, sus conocimientos previos y las claves de contexto que le proporciona el mismo texto para interpretar todo aquello que el autor quiere comunicar y no está explícito en su escrito. Como yo les decía, a veces nosotros ocupamos nuestras propias experiencias para poder deducir lo que uno lee. Yo no sé si de repente les pasa, que uno cree a veces que no sabe, ¿cierto? Que no sabe las cosas que uno, o sea, uno piensa que no sabe algún conocimiento, pero sí lo sabe. Y lo puede llegar a, cuando uno lo lee, dice, ah, pero si esto lo sabía. Eso es lo implícito. Es recordar y es como buscar las pistas y buscar todo lo que yo tengo en mi cabeza y poder encontrar la respuesta. Ahora, según la RAE, lo implícito significa incluido en otras cosas sin que lo exprese. Es decir, algo que está implícito en un texto significa que no expresa abiertamente, por lo cual es necesario leer el texto entre líneas para extraer aquella información que no se explícita en forma literal. O sea, que yo no lo puedo ver. Por ejemplo, si un cuento empieza así. Mientras Laura trataba inútilmente de conciliar el sueño, escuchaba el salvaje ruido que metían los árboles y la lluvia torrencial que caía sobre su jardín. El lector lea entre líneas e inferirá que en lo más probable que esa noche haya habido una tormenta, aun cuando estos datos no aparecen explícitamente. Entonces, le aparecen como varias cosas, ah, está lloviendo. Uno dice el tiro, ¿cierto? Tío David, hay dos niños, tres niños en la sala de espera. Por favor, ¿me puede ayudar con él? Sí, tía, no hay problema. Yo mandé a uno que estoy conversando con él e ingresa el tiro al otro. Ya. Esta lectura entre líneas se llama inferir y para poder realizarla los lectores recurren a sus experiencias, conocimientos previos y los combina con claves que les proporciona el texto. Estas claves que proporciona el texto es lo explícito. Entonces nosotros decimos, ah, ya, esto está explícito, pero, por ejemplo, de la misma niña que dice que los árboles se movían, que había ruido, ¿cierto? Que caía demasiada agua, que llovía torrencialmente. Y ya sabemos que todas estas pistas nos llevan a que hay una tormenta, ¿cierto? Que es lo implícito. Ya los lectores infieren, se involucran personalmente, ¿cierto? Están más conscientes del propósito del autor y procesan los significados más profundos de lo que él nos quiere comunicar. Las inferencias pueden realizarse sobre personaje, objetos, tiempo, espacio, valores, preferencias del autor u otros aspectos relacionados con el texto. O sea, yo puedo inferir lo que sea de lo que estoy leyendo. Incluso, ¿puedo inferir estados de ánimo? Claro. Porque si dice que había, que no sé, que él tiritaba, que algo iba a suceder, nosotros sabemos que es miedo. Entonces lo podemos deducir. O sea... Dígame. ¿Estoy escuchando? Es que lo que pasa es que, no sé qué pasó, pero se puso Isidora Milla, Zaidán y Amilla. Ah, ya, que el tío lo va a arreglar al tiro, mi amor. Está un poquito que está conversando con un niño ahí en la sala de espera. ¿Ya? Tía Tamara, ¿me da permiso? Sí, sí, tía. Niños, ¿cómo están? Soy la tía Gloria. Niños, ¿por qué no desconectan sus micrófonos? O sea, conectan sus micrófonos para que le cantemos el cumpleaños. Feliz a la tía Tamara que hoy día está de cumpleaños. Ay, tía, gracias. ¿Quién está de...? ¿Quién está de...? El David. David. Sí. ¿Por qué no le... para que los niños canten el cumpleaños feliz, los micrófonos? Está listo, tía. Está listo. Ya. Chiquillos, saquen sus... Conecten sus micrófonos. Pinchen. Pinchen sus micrófonos ahí. Vicente Loma ya lo hizo. Llegó con la cuenta de tres. Uno, dos, tres. gy, cú, 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 cú. ¡Cumpleaños feliz, feliz, feliz! ¡Éz, dich, feliz, feliz! Capítulo a ti. Incluye con la quédita nuestra��á. Año a la tía Tamara, que los cumpleaños feliz. ¡Qué duplicante nuestra�� goin' ¡Bravo! ¡Aplausos! Tía Tamara, todos nosotros le vamos a llevar su regalo cuando se acabe la cuarentena, ¿ya? O sea que tienes 27 regalos incluyendo el de David Un besito y un abrazo Gracias tía Gracias chiquillos De nada Ahora necesito la ayuda de ustedes y el mejor regalo es que ustedes aprendan Ya miren dice Hay diferentes formas de trabajar Tío David, cámbiale el nombre por favor Al tiro, al tiro, al tiro Hay diferentes formas de trabajar la diferencia Hay una de ellas de enseñar es aprender a buscar y buscar pistas Acá tenemos algunas Miren acá La respuesta la vamos a dar oral porque no la escribí ya Las que están abajo Así que necesito que pongan atención Vamos a dar el ejemplo Estábamos en un lugar caluroso Con unos pastos muy altos Llenos de ciervos, jirafas, leones acechando ¿Qué lugar era? La sabana ¿Por qué sé qué es eso? Porque el lugar es caluroso Los pastos son muy altos Hay ciervos, jirafas y leones Entonces yo puedo decir que era la sabana africana Por la edad de animales y por el clima Entonces de eso se trata inferir Ahora necesito la ayuda de ustedes Seguimos Elena Esperó pacientemente Que le llevaran el helado Que había pedido Pero el servicio estaba muy lento ¿Dónde estaba Elena? En una heladería ¿Y cómo lo supiste? Porque decía Porque estaba comprando helado Porque decía Que esperó pacientemente Que le llevaran el helado Que había pedido Muy bien Y se dan cuenta Que eso se llama inferir Todo lo que cuando ustedes dicen Que es difícil inferir No es tan difícil Sí, lo leemos bien Después dice, miren Raúl lavó el apio Peló y cortó la palpa Y lo puso todo en una fuente ¿Qué estaba haciendo Raúl? Una ensalada Cocinando Cocinando una ensalada, ¿cierto? ¿Y cómo lo supieron? ¿Cuál fue la pista? Por la comida Por la comida Porque Raúl lavó el apio Peló y cortó la palpa Y lo puso todo en una fuente Y ahí ustedes dedujeron al tiro Ah, ya Eso significa es una ensalada ¿Cierto? Y eso también es un conocimiento previo Porque ustedes saben Que es una ensalada Porque Por los ingredientes que tenía Ya La tía Olga Arreglaba pantalones Le hacía lavasta También confeccionaba polerones ¿Qué oficio tenía la tía Olga? Cocía Cocía Costurera Costurera Ya Entonces nosotros nos dedujimos Por todo lo que ella hacía ¿Cierto? Lavasta Confeccionar Polerones Etcétera Acá hay otro Dice Patricio no podía recordar Donde había estacionado Su auto Y ya había recorrido Varias veces El enorme estacionamiento ¿Cómo se sentía Patricio? Estresado Ya ¿Ya? Sí ¿Aburrido? 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 Sí Aburrido Puede ser agobiado ¿Cierto? Y nosotros podemos deducir eso Porque Nos podemos poner en el lugar de él ¿Cierto? Y podemos decir Ya Se me perdió el auto ¿Dónde lo dejé? ¿Qué hago? ¿Cierto? Y se comienza uno Preocupado también Angustiado 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 ¿Cierto? Porque uno comienza a pensar Todos los panoramas Me robaron el auto ¿Cierto? O decir Oh no, yo no me acuerdo O mi memoria ¿Cierto? Y uno va Va infiriendo Después dice Cuando sonó la alarma Pedrito se levantó rápido Para irse del trabajo Para irse al trabajo ¿A qué hora ocurrió esto? Esta acción De levantarse rápido En la mañana En la mañana ¿Cierto? O sea Uno obviamente De acuerdo al contexto Porque esto puede ser Una historia ¿Cierto? Y podemos deducir Que generalmente Las personas se van a trabajar En la mañana ¿Cierto? Porque se levantó rápido ¿Cierto? Sonó la alarma Y se levantó muy rápido ¿Cierto? Hay otros trabajos Que pueden ser más tarde Pero depende del contexto De la historia Cuando sus padres Supieron lo que había sucedido Lloraron de felicidad ¿Cómo se sentían Estos papás? Felices 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 Ya, sí Porque la palabra clave Ahí es que lloraron De felicidad Ahora Si por ejemplo La palabra felicidad No estuviera O también O también Se sentían orgullosos Orgullosos ¿Cierto? A lo mejor El niño Se sacó buena nota A lo mejor Se graduó No sé ¿Cierto? A lo mejor Bailó Y los papás Estaban muy contentos No sabemos ¿Cierto? Pero lo que está diciendo Ahí es que lloraron De felicidad Y ese llorar De felicidad No va a entender Cómo se sentían ellos Ahora Ahora Si el párrafo ahí dijera Cuando supieron Lo que había sucedido Lloraron De Se lloraron Y nos dicen De qué Ahí es como más difícil Inferir Porque habría que buscar Todo lo que dice Antes En el texto O después Excelente La vamos a entender Vamos a ir a la otra parte Miren aquí Vamos a leer Esta fábula De sopo Que es El gato Y los pájaros Y vamos a intentar Ahora Inferir Un gato Oyó que los pájaros De un aviario ¿Ese es el puro pedacito Tía? Sí Es el puro pedacito Chiquitito Un gato Oyó que los pájaros De un aviario Estaban enfermos Así que se disfrazó De médico Y llevando con él Un maletín Lleno de instrumentos Fue a preguntar Por la salud De los pájaros Nos sentiremos Mucho mejor Cuando te vayas Contestaron los pájaros Sin dejarlo Entrar a la jaula Esa es la fábula Respondemos ¿Qué es un aviario? Donde guardan A los pájaros Un lugar donde hay aves Un lugar donde hay aves ¿Cierto? ¿Por qué crees Que los pájaros No habrán dejado Entrar al gato? Porque se lo iban a comer Porque se lo iba a comer El gato de los pájaros Claro ¿Cierto? Y lo de ellos mismos Lo infirieron Dijeron Ah, este no tiene pinta De médico ¿Cierto? ¿Cómo crees Que se sintieron Los Eran los pájaros Ah, no El gato Cuando escuchó Hace que hoy Hice mal la pregunta ¿Cómo crees Que se sintieron Los pájaros Cuando escucharon Al gato Era al revés Chiquillos Se sintió Enojado Porque no pudo Comer Se pudo comer A los pájaros No se pudo comer A los pájaros ¿Cierto? Y ustedes se dan cuenta En la misma fábula Los pájaros Infirieron Que esto Era algo malo Lo que estaba pasando ¿Ya? Por el hecho De que el gato Se haya acercado Se viene Viera disfrazado ¿Cierto? Y eso Y es súper Como se dan cuenta No es tan difícil Inferir Mira Este otro cortito Hacía mucha calor Alicia no paraba De estudiar A pesar del Cansancio del día Tendría la prueba Al día siguiente Y para ella Era muy importante Pasar a la enseñanza media Los números No eran para Alicia Un tema muy complejo Pero la prueba Consideraba Lo visto Durante todo El año ¿A qué hora Del día Era aproximadamente ¿Qué hora Del día Era aproximadamente El texto? En la tarde En la tarde ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hacía? Porque hacía calor Hacía mucha calor ¿Cierto? Entonces ya podemos Entir Nosotros Todos Que el sol Estaba Alumbrando fuerte ¿Cierto? Era en la tarde Y se despertó Por la luz Nada Nada No, está bien Lo que están diciendo Por la luz ¿Cierto? Por todo Pero ese conocimiento Del sol Se despertó Sí Y ese conocimiento Ustedes ¿Por qué lo tienen? Porque ya lo saben ¿Cierto? Ya aprendieron eso De que el sol Cuando está alumbrando fuerte Es como ya La tarde ¿Qué curso estaba Alicia? En la enseñanza En la enseñanza media Tal vez cuarto medio ¿Seguro? Porque mire Tendría ya la prueba El día siguiente Y para ella Era muy importante Pasar a la enseñanza media Estaba en octavo tal vez Estaba en octavo Claro Porque era la En octavo estaba Estaba en octavo Ven Es solamente diferente Porque ahí nos dice Que estaba en octavo Pero nosotros sabemos Que en la básica Termina en octavo Y pasa en la media ¿De qué materia Era la prueba Que tendría Alicia El día siguiente? Matemáticas Matemáticas De matemáticas ¿Era mucha materia La que tenía Que estudiar Alicia? Sí Porque era Lo de todo el año Todo el año Sí Porque era De todo Todo el año Ya Y eso lo podemos deducir ¿Y la matemática Para ella Era muy difícil? Sí No No era muy compleja ¿Cierto? Pero lo que ella Le complicaba Era que era De toda la materia Del año ¿En qué estación Del año Estaba Alicia? O sea Estaba Verano Verano Todo lo podemos deducir Porque había Un enorme sol Un enorme sol Sí ¿Ven que no es tan complicado? ¿Inferior? Felicitaciones Se ganaron una estrellita ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes? La verdad Yo les voy a mandar el power Y toda esta actividad Ustedes la tienen que escribir En el cuaderno Y traspasarla ¿Ya? No van a escribir La fábula completa No van a escribir El texto Pero sí la respuesta ¿Ya? Que es la idea ¿Ya? Cosa de que ustedes Logren volver a reforzar esto Y hacer Respuestas completas Que es la idea Cuando uno responde También en las evoluciones ¿Ya? Ya sabiendo Lo que es inferir Entonces Ya la próxima clase Vamos a mezclar Las dos estrategias La del autor Lo explícito Y las inferencias Profe ¿Este power Se lo puede mandar Al grupo de los papás? Ya Se lo manda a la tía Paula Y la tía Paula Le digo que lo manda al tiro ¿Ya? Sí Ya puede poner La actividad Es que no le alcanza A sacar pantallazo Pero si la voy a mandar Al tiro Allá Termino la clase Y la mando Ya Entonces Hoy día ¿Qué hemos aprendido? Hemos primero Recordado ¿Cierto? Lo importante Que es conocer La vida del autor Y conocer el contexto Que es escrito un texto También hemos aprendido Que hay informaciones Explícitas Que son las más fáciles Para nosotros Y las implícitas Que tengo que Pensar un poquito más ¿Cierto? Ir a los conocimientos Previos Buscar pistas Y poder encontrar La respuesta Entonces ya Nunca más me van a poder decir A ningún profesor Ya les toqué con otro profesor El otro año de lenguaje Es que no está en el texto Porque ustedes ya saben Que pueden inferir Y hay que encontrar Pista Y esto les va a servir Para toda la asignatura Para historia Matemática Para todo Para la resolución De problemas También tienen que inferir Muchas veces Y recordarles Que Hay 10 niños Que ya me entregaron Este trabajo Ya que es La de El quebrantahueso El caligrama Y Me falta uno A la casa Profe ¿Cómo estuvo Mi quebrantahuesos? Voy a hacer la bandera Que ruede No da poquito Porque quiero ir Llenándoles la pauta Y mandárselo todo Así bien ordenado Para que me lo vayan mandando Acuérdense Sacarle fotos En caso de que Por X motivo No me lo puedan mandar Por correo electrónico Se lo pueden decir A los copas Y se lo envían A la tía Paula Y la tía Paula Me lo envía a mí ¿Ya? No tengo problemas ¿Ya? Por si acaso Y Este es el próximo libro Que viene El caso de graf Que lo habíamos dado vuelta Con papeluchos ¿De acuerdo? Pues Es autífono Son muy antiguos La fachada del colegio Que es para el 22 de septiembre Este mismo Renata Es muy entretenido No es Para nada Fome Porque es Encontrar pistas Para buscarla Encontrar respuestas Hay que ver Quién hizo grafite En la fachada del colegio ¿Ya? Eso sería chicos La clase del día de hoy ¿Entendido? Ya, ¿puedes poner de nuevo El nombre del libro Por favor? Ya, déjame retroceder Espera Ahí está El caso de grafite Este libro Son de varios libros Porque estos amigos Son Estos amigos Tienen más historias Esta es una De las tantas historias Que tienen Ya, gracias profe Profes Si les gusta el libro Pueden Sí, estoy escuchando Pueden seguir leyendo Es que yo No alcancé a hacer la prueba Porque Lucho Quería saber Hasta cuándo Iba a estar disponible Hasta el 26 Ok, gracias Hasta el 26 Profe Cualquier cosa Si bien Necesitan más tiempo Me mandan un correo Profe Profe ¿Cuántos días Va a estar abierta Esa prueba? Se supone que hasta mañana Pero en caso De que ustedes Tengan algún problema Para hacerla Me mandan a avisar Por el correo electrónico Por la tía Paula Para ayudarle un poco Más de tiempo ¿Ya? Ustedes saben Que yo A mí lo que Lo único que les digo Es que las hagan ¿Ya? Pero si necesitan Un poquito de tiempo Me tienen que avisar Eso Pero Esto no tiene nada Que ver La prueba de Guirafiti El nuevo libro ¿Cuándo va a ser? 22 de septiembre Así que tiene un tiempo todavía Después de las vacaciones De septiembre Profe ¿El libro está En la biblioteca De Webclass? Sí Si quieren Se los mando En el correo electrónico ¿Ya? Ya Ya mi niño Eso sería Cristóbal Quería hacer una pregunta Cristóbal Dime nomás No Parece que ya no Ya Ya chicos Nos vemos Gracias por cantar Chao Profe Chao Profe Que la pasaría